Hola, hola, muy buenas. Moldavia ha elegido representante para el festival, en este caso ha elegido a Natalia Barbú. El país ha hecho su preselección, la etapa nacional, y entre 11 representantes ha elegido a esta chica. Ya es conocida en el mundo de Eurovisión porque ha participado en 2007 en Eurovisión en Helsinki con esta canción. Y aunque es un país que suele elegir canciones un poco peculiares y esta tampoco es tan tan peculiar, bueno, pues vuelve a ir a esta chica. Parece ser que en la preselección estaban entre dos personas. Hubo un empate técnico entre lo que votó el jurado y lo que votó el televoto. Y como en el caso de España, en el caso de que haya empate, tienen que elegir el jurado, el jurado se decantó a final por Natalia Barbú. Comentar de esta chica, pues que lleva haciendo música desde los años 2000, tiene 44 años y es sobre todo de tipo de música pop rock, un poco gótico. Y con todo esto, pues vamos a reaccionar a la canción In The Middle. ¿Por qué hay tantos micros? El escenario es enano, ¿eh? Hay pobres. Los recursos que tiene en buen labio. Vale, la voz la lleva bien, tiene un tono y un timbre bastante guay, pero tampoco me dice de momento mucho la canción. ¡Banda! ¡Uy, qué folclórico! ¡Olé! ¡Olé! Oye, esta parte me gusta. Ay, me distraen un poco los visuales de atrás, yo creo que porque están muy cerca. Va creciendo. Venga, rompe. Venga, rompe. Este cambio de micros, no lo entiendo. Ahora coge, a ver, a ver. ¡Anda! Y ahora era lírico. ¡Anda! Y ahora era lírico. Para bien, la esperaba más normalita, pero con los sonidos folclóricos que tiene, los agudos, el juego de violines y la voz que está bien empastada, yo lo veo todo bastante como pack. O sea, un pack completo, un poco un pack bien hecho, que para ser Moldavia está muy bien, porque se le ocurra más que su país vecino, que encima se han retirado de Eurovisión, Rumanía. Creo que Moldavia volverá a sorprender este año, no creo que destaquen tanto como otros años, por ejemplo, como en el 2022, que llevaron la canción del Trenuletul. Pero creo que pasarán a la final. Ya la posición creo que les daría un 20, un 15 más o menos. No me llega a destacar tanto como creo que para quedar en un top 10. Destacar también de esta canción que me parece, tiene toques un poco más clásicos de los años 2000, de cuando empezó ella. Creo que puede haber mucho nostálgico, que a lo mejor le guste esta canción y la bote. Pero creo que se aleja un poco de los estilos modernos. Entonces es un poco arriesgado, creo. Y por lo demás, nada, cuéntame en comentarios qué te ha parecido a ti la canción de Moldavia. Si te ha gustado el vídeo, dale like, recuerda suscríbete, dale a la campanita para ver todos mis vídeos. Os dejo también en descripción el enlace a mis reacciones de otras canciones y que también puedes encontrar aquí al final del vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.